¡Chacarera! Déjenlo a mi corazón, que siga contento y nada más Déjenlo que cante alegre, no quiero que tenga algún pesar De fiesta a fiesta andará, el malo será del carnaval Con un grito bien salvaje, que tiembla a los ojos de su pan Que vea salir el sol maduro y caliente en el tunal Y a los pájaros que trinan la cana de chacarera ¡Alégrame corazón! Esto me lo puedo asegurar Mientras que de un sartegueño de chacarera ¡Segundita! Todo es fiesta para mí, después de la lluvia contemplar El color del horizonte, no sé qué pintor podrá pintar La primavera traerá la flor amarilla de Chañá Y es un par de las aves que van trabajando en su pan Sombra de la garroba, comienza la tierra a florecer La tal diosa de regalos, se quita ya de la amanecer ¡Alégrame corazón! Esto me lo puedo asegurar Mientras que de un sartegueño de chacarera ¡No te haría! ¡Ay! ¡Y si va! Un sueño es más que un sueño Es el deseo y la razón Es el camino más directo Al centro de tu corazón Como una puerta que se abre al mañana peor La vida no se te ama Nunca se llega hasta el final Nunca te quedará al final Como tus ciencias se verán Buscando un tiempo y una forma Y a mi lado volverás Volverás A mi lado volverás Si me buscas, si te busco Si me esperas, si te espero Volverás A mi lado volverás Si me buscas, si te buscas, si te buscas Hoy eterno Es todo Así te buscas, si 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 te bus Tengo porque es mi alma que se va Se va con vos Se va con vos Se va con vos Gracias Estoy muy agradecido por estar aquí con ustedes Es un día muy lindo para mí Quería agradecer a los que me convocaron aquí Estoy muy contento Bueno, sigamos Espesura de los montes Canto del ave salvaje Mensaje de amor y tiempo En el árbol y el plomaje Rumor del silencio herido Por el canto de algún hacha O el silbo de algún peoncito Que va volviendo a las casas Noche ya Nada de misterio Calle dos aves se vuelan Remontando a la distancia Sus sueños hechos tinieblas Mirada del hombre simple Temeros y tan sufrido Que hable con ruba nostalgia De las cosas que ha perdido Monte espeso, monte virgen Tan lejano y olvidado Tan lejano y olvidado Andando no a distancias Pago de monte quemado Las dos que acumulan la siesca Dibujándose en la tierra Amor que flote en el aire Mezclado con las tristencias Noche ya Nada de misterio Calle dos aves se vuelan Remontando a la distancia Sus sueños hechos tinieblas Mirada del hombre simple Temeros y tan sufrido Que habla con ruba nostalgia De las cosas que ha perdido Muchas gracias.